hola y muy buenos días bienvenidos a mi canal de youtube me llamo corcio meñaca y hoy os traigo un nuevo unboxing esta vez un producto de la marca august el modelo se 20 w del color del producto en este caso que es blanco white es una digamos radio despertador reproductor de música un poco todo en uno vamos a ver un poquito las características que tenemos en este caso en español como nos dice tenemos un reproductor de música sin cables que puede reproducir música vía bluetooth y también configurar 12 radios 12 radios fm en su memoria lector de tarjetas sd y puerto usb dos altavoces de 3 vatios de alta fidelidad un reloj digital de 24 horas y batería interna recargable bueno ahora vamos a proceder a lo que es el unboxing vale y vamos a abrirlo para que veáis un poquito el tamaño y las y su construcción bueno lo primero que encontramos a la hora de abrir el paquete es un pequeño manual de instrucciones del august ss 20 más de instrucciones que siempre viene bien para configurar ciertas cosas después tenemos un cable micro usb a usb para cargar la batería interna que tenemos en este dispositivo después tenemos un cable de micro usb a mini jack como podéis ver y por último el dispositivo vamos a retirar la caja para que no se estorbe vamos a sacarlo del papelito que viene ahí tenemos el dispositivo para que os hagáis una idea en mi palma de la mano es así pues el tamaño es pequeño es reducido es muy cuco es pequeñito tenemos el material de plástico con un brillo así bastante chulo los dos altavoces en la parte delantera el lcd para indicarnos la hora en la emisión en la que estamos la reproducción aquí delante aquí por delante el botón de encendido como podéis ver el botón de pausa y play para bajar el volumen subir el volumen pasar las canciones para delante y para detrás y esto será para la radio me imagino la banda por detrás unas patitas para sujetarse y que no que no vale vale el número de serie y por aquí atrás pues tenemos las conexiones un puerto usb un puerto micro usb para cada carga y un lector de tarjetas s ahora lo que vamos a proceder es a ponerlo en marcha y ver qué posibilidades tiene este august s20 bueno una vez visto el unboxing vamos a ver unas características de este dispositivo que es el august s20 por un lado tenemos una pantalla lcd de 1,8 pulgadas hemos dicho que tenemos dos altavoces en los laterales de 3 vatios puede grabar 12 sintonías de radio fm desde 87.5 hasta 108 reproduce mp3 lleva una batería interna de 800 miliamperios y de 3,7 voltios dura aproximadamente unas 7 horas y en uso y 48 en standby o en reposo se carga en tres horas y tiene un peso de 320 gramos sólo sus medidas son 150 centímetros 150 milímetros de ancho 125 de fondo y 88 85 perdón de ancho o sea que para que veáis es pequeño casi entra en mi palma de la mano ahora vamos a ver su puesta en marcha y las diferentes funciones que tiene este august s20 bueno lo primero que vamos a hacer es quitar este corchito que tenemos aquí de la antena y este de aquí que es del interruptor de encendido quitamos estos corchos de protección y vamos a proceder a su encendido para encenderlo simplemente tenemos que pisar este botón y se enciende el led blanco y la pantalla ya está encendida en este caso está en modo radio para cambiar los modos de este dispositivo tenemos este botón lm si le damos pasamos al modo auxiliar que podríamos reproducir desde una tarjeta sd o un dispositivo que esté conectado por usm si le damos otra vez pasamos al modo bluetooth para sincronizar un dispositivo que luego veremos cómo hacerlo cuando estamos un rato automáticamente en el modo ese para se pone la hora para que veáis este es el modo reloj y cuando se pone modo reloj al segundo la pantalla se atenúa y se queda más oscura para que no para ahorrar batería como veis pues en este momento la hora y la fecha están mal o sea que vamos a proceder a ponerlos en hora para ello estando en el modo hora vamos a darle una vez al botón play y pause y ya está parpadeando en la fecha para cambiar la fecha vamos a ir a estos botones de adelante o no vamos a darle otra vez ya lo hemos puesto en 2015 vale ahora vamos a darle otra vez aquí ya tenemos estamos en el mes perdón en el en el día mes 2 ahí vamos a confirmarlo con el play y día 1 no bien y la hora la hora en estos momentos vamos a cambiarla ha vuelto ahí le damos otra vez que enseguida se pasa son las nueve y media pues vamos a darle aquí al más confirmamos con el play y pause y con el botón de adelante podemos poner los minutos que son las nueve y media exactamente ya lo tenemos la hora la tenemos puesta correctamente si quisiésemos poner la alarma estando en el modo reloj si le damos para mantenemos pulsado el botón M se pondrá un icono del relojito ahí arriba veis si ahora entramos con el modo play y pause estableceríamos una hora para despertarnos una alarma veis como está parpadeando ahí arriba el relojito con eso podríamos establecer la alarma para salir del modo alarma simplemente le damos al botón M le damos pulsamos un rato el botón M y salimos de la alarma cuando la alarma suena simplemente pulsando el botón M lo pararemos si le damos al más o al menos la pospondremos para que sepáis ahora o sea que no voy a poner una alarma de prueba pero simplemente haciendo eso se pospone o con el botón M se para más funciones ya tenemos la hora y la fecha bien puesta si le damos al botón M se enciende la pantalla pasamos al modo radio para buscar emisoras y que se graben si pulsamos un momento este botón el play y el pause ahí empieza a buscar las emisoras y a grabarlas hace una búsqueda automática que bueno si sacamos la antena quizás encontrará más más emisoras va guardando ¿veis? puede grabar hasta 12 en este caso la búsqueda automática pues es un poco a su a su bola y según dependiendo de la cantidad de señal que reciba va guardando como veis 11 y hasta puede grabar 12 ahí empieza sigue buscando 15 16 pues en las instrucciones marcaba que podía grabar 12 sintonías pero vamos por 18 19 pues una grata sorpresa poder grabar más emisoras porque 12 a veces se nos pueden quedar cortas 21 22 23 y ya y ya ha terminado la búsqueda automática si le damos con esto el botoncito para adelante y para detrás podemos pasar las emisoras guardadas ¿veis? 2 3 y así podemos ir pasando las emisoras bueno esto es el modo radio si le damos a la M pasamos al modo auxiliar que es en este caso conectando una tarjeta SD o por un puerto USB un dispositivo podríamos reproducir en ese modo música y controlarla desde el propio dispositivo tanto el volumen como el pasar y para adelante y para detrás las canciones si le damos al botón M entraremos en el modo Bluetooth que ahora vamos a pasar a configurar con un dispositivo y ver como reproduce la música que tenemos en este caso en un teléfono móvil bueno ahora vamos a proceder a sincronizar un iPhone 6 Plus por Bluetooth con el August SE 20 lo primero ahora estamos en modo en modo hora normal digamos en stand-by vamos a darle al botón M es de radio auxiliar y estamos en modo Bluetooth habéis oído ese pitido eso quiere decir que está en modo sincronización vamos a los ajustes del teléfono vamos al Bluetooth lo encendemos y como veis ahí ya aparece el SE 20 le damos para que se empareje al dispositivo ya está emparejado y ha emitido un pitido que eso quiere decir que ya lo tenemos conectado el LED blanco ha dejado de estar parpadeando porque ya se ha emparejado ahora vamos a probar a sincronizar algún tipo de música como veis en la pantalla LCD nos está indicando el icono de Bluetooth que está conectado que está emparejado y aquí que tenemos un dispositivo una antenita digamos en modo wireless o sin cables vamos ahora a la aplicación música y vamos a reproducir pues algo rápido porque por los derechos de autor no podemos hacer grandes cosas pero bueno podemos subir y bajar el volumen desde el de móvil veis que suena lo voy a parar ya os llego por el tema de derechos de autor si queremos también bajar y subir el volumen lo podemos hacer desde aquí una vez también lo podemos hacer podemos parar desde el dispositivo lo hemos parado y reanudarlo veis o sea que el emparejamiento de Bluetooth funciona perfectamente ahora vamos a probar conectándolo por el cable auxiliar hasta ahora bueno ya tenemos el cable auxiliar aquí y lo que vamos a hacer es desenroscarlo para poder ver que también por cable podemos reproducir si no os gusta el modo Bluetooth pero ya habéis visto que va perfectamente vamos a desenroscar el cable y este puerto micro USB perdón que le daba al botón estas cosas del directo le conectamos aquí atrás y ahora el teléfono este extremo al puerto de auriculares en este caso aquí abajo y ya estaría conectado que tenemos que hacer ahora ponerlo en modo auxiliar para ello le damos al botón M y ya tenemos aquí el modo auxiliar veis incluso tenemos el indicador de la batería del dispositivo que todavía está en la mitad una vez que estamos así vamos otra vez al modo a la aplicación música y le vamos a dar y veis que suena perfectamente con el cable de mini jack a micro USB por lo tanto este August SE20 tiene un montón de posibilidades en un peso reducido y el tamaño también bastante reducido espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado el vídeo le podéis dar un like si queréis contactar conmigo tenéis los métodos de contacto en la descripción de este vídeo y ahora os traigo una novedad para mis suscriptores que estéis suscritos a mi canal de YouTube podéis seguirme en Twitter porque voy a realizar el sorteo de un SE20 igual que este pero en color azul todos los que queréis participar en el sorteo lo único que tenéis que hacer es poner en un tweet mencionarme mi Twitter es arroba orziomenaca con tz y kd kilo lo podéis ver en la descripción de este vídeo ya os digo y además de mencionarme tenéis que usar el hashtag almohadilla orzi se20 todo junto orzi se20 y con este hashtag a lo largo de esta empezando el sorteo este lunes y terminando el viernes habrá un sorteo entre todos los que cumpláis esos requisitos mencionarme y poner el hashtag orzi se20 y el viernes a las 7 de la tarde terminará este siguiente viernes empezando el lunes terminará el sorteo y entre todos los participantes pues regalaré un august se20 azul bueno con esto me despido y un saludo 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 y un saludo